wiii, soy el dios de los pixel art, siiii, prepárate chugnorris que viene una nueva competencia soy un asco en los pixel art wiii, jerry monster, tenia razon, los creepers no hacen nada, como diego siiii wiii, los creepers no hacen nada, aaaaaaaaaaaaaa wiii, tanto esfuerzo, por fin lo logre, soy el dios de minecraft, y mejor que el tarado de jerry monster No mi casa, digo mansión Porque no son como las películas americanas 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 No son como las películas americanas